Nicaragua recibe dosis de vacunas provenientes del mecanismo COVAX. Organización no gubernamental afirma que el COVID-19 afecta la calidad de educación de la niñez nicaragüense. José Palé defiende acciones en pro de la unidad opositora. Mandan a Comisión de Salud y Seguridad Social, iniciativa de ley creadora de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.